Si quieres, no te caes a mí, no te caes a mí, no te caes a mí No te caes, no te caes, no te caes, no te caes a mí Un, dos, tres, tres, dos, uno, diez Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que tenía para mí Esta canción llega desde el lado hasta morir Hay algo que quiero decir, eso no me quiere estar pasando a mí La chica se queda para mí Pásame la botella, voy a beber, no me dejan Pásame la botella, voy a beber, no me dejan Todos los vehículos se han pedido una bolita, no me dejan Gracias por ver el video, y me dejan las heridas, no me dejan Pásame la botella, voy a beber, no me dejan Todos los vehículos se han pedido una bolita Y en el cantinero, pásame la botella, voy a beber Pásame la botella Pásame la botella Pásame la botella Voy a beber el nombre de ella Hay algo que quiero decir Esto no me puede dar la casa a mí La tiga que queda para mí Es presionera, es presionera Pásame la botella Voy a beber el nombre de ella Pásame la botella Voy a beber el nombre de ella Voy a beber el nombre de ella